Soy Ricardo León, soy periodista. Tengo esta Royal Enfield Meteor 350. Hola, mi nombre es Alex Toscano, soy fotógrafo. Tengo esta Classic 350. De Yanachalash a Pastoruri vamos a ir por esta ruta. Es una trocha que parece que está abandonada. En teoría dice una hora, pero quizás la hagamos en dos, vos y tranquilo. Vamos a descubrir que hay por acá. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la naturaleza? Claro, pero viajar el motor, volví a estar muy metido en el camino. Así es. Y a mí romántico en el puesto, ¡vamos! Ahí lamenté un poquito, no tendría andas de doble propósito. Bueno, al menos yo patinaba bastante. No queremos acampar acá, así que tenemos que acelerar el paso. Cruzar de Labra y Anachalash al Nevado Pastor Uri, que tiene una cumbre de 5200 metros sobre el nivel del mar, fue un reto y una satisfacción muy grande, pero al mismo tiempo éramos testigos del retroceso del glaciar y de los efectos tangibles del calentamiento global. En 50 años se han perdido el 40% de los glaciares en Perú. Y según la Unidad de Glaciología del Parque Nacional Huascarán, en 10 años el Pastor Uri podría dejar de existir. Perú tiene unos 2600 kilómetros de glaciares, ubicados principalmente en la Cordillera Blanca, y tiene el mayor número de glaciares tropicales de América Latina. El cambio climático también ha hecho desaparecer el 70% de la superficie de los glaciares, en los Pirineos, los Andes y los Alpes austriacos. ¡Está bien! ¡Estamos en el camino correcto! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Ya habíamos dejado atrás el nevado y pasado la zona de lluvia. Nos acercábamos al pueblo de Catac, donde pasaríamos la noche para seguir al día siguiente hacia Chavín de Huandar. Y de verdad me asombra lo recia de estas motos, porque la Himalayan entiendo que está hecha para eso, pero la Classic, la Meteor, ¡muy buenas motos! De verdad, felicidades, ¡muy buenas fuerzas motos! Con el pantalón mojado, bueno... ¡Fuarte! Ha sido bien, bien extrema. ¡Bien extrema esta ruta! ¡Bien extrema esta ruta! ¡Pero contentos! Pero, eh, en verdad tenías hambre. Yo pensaba que yo comía rápido. Nos falta lo siguiente todavía. Creo que hay otro plato. Un provecho. ¡Muchas remedios! Chau, que tenga tu mmig ¡Muchas señoras! Chau, que estaba bien, para saber si pasáis. ём Me ha Shaftチón Park y mi chupir pero no me puedo evitar, Taleta crea el hombre, y mixes la risco. Eso te 지역a otra vez siempre estén. ¡Hue. Hue. ¡Suscríbete!